Para este cuarto bloque vamos a ver la nota que hicimos con el intendente Alberto Conociari del partido de Leandro Nalén, en el momento que se desarrollaba la fiesta del Cordero en la localidad de Alberti. Señor director, vemos la noticia. Estoy saludando y un grito le voy pegando por la fiesta del Cordero. En abrazarlos yo quiero honrando a la tradición por toda esta locución que hacen estos dos amigos porque ustedes son testigos de esta hermosa reunión. Hay gente que nos visita de tantos y tantos lugares y como artes tradicionales vaya mi mente palpita el saludo y repita el gaucho de la animación. Con respeto, sí señor, le digo y voy detallando y un aplauso vamos dejando para esta organización. ¡Bravo! ¡Qué tarde tan esperada de familia! Bueno, Alberto Conociari, intendente de Leandro Nalén, aquí en esta fiesta del Cordero. ¿Qué fiesta, intendente? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bienvenidos, un año más. Gracias por acompañar. Y bueno, estamos en la decimocuarta edición y muy contentos porque la fiesta está saliendo adelante muy bien con un marco muy importante de público, con todos los objetivos que nos proponemos que se están cumpliendo. Hay alegría, hay emoción, hay encuentros. Así que, bueno, la verdad que es lo que procuramos, que sea la fiesta de la unión y de la amistad y que sea un momento de alegría, que nos dé la posibilidad a todos de encontrarnos, ¿no? Bueno, y comiendo un cordero asado acá, espectacular. Sí, sí, tiene ese costado de la fiesta. Que ya la postal de casi 500 corderos y después compartir la mesa, bueno, es un dato más para el agrado. Y también saber que en estos tiempos un tanto difíciles y demás poder sostener la fiesta con este vigor, con este esplendor, con el artistario que tiene, digamos, con Indio de Ahora, de Rosario, con Chipote, una banda cordobesa, con todos los artistas locales, con el ballet, con, bueno, todas las cosas que tiene, realmente es un gran esfuerzo, humano ante todo y económico también. Y yo digo, lo hacemos entre municipales, entre trabajadores, compañeros de trabajo, no hay especialistas en nada, seguramente hay errores, pero le ponemos la mejor voluntad y es el fruto también de una buena administración que nos permite seguirlas haciendo, ya digo, a pesar de que tener que cumplir con otro cúmulo de obligaciones que son impostergables. Y tener también otros proyectos ambiciosos, como, por ejemplo, lo que coronamos próximamente, el 28 de octubre, en el centenario del distrito, sobre lo cual venimos haciendo esta actividad en todos los pueblos. Y el 20 es aquí en Alberti, la inauguración del museo. Y el 27 y 28, especialmente el 28 en Bedia, inauguramos una reforma muy ambiciosa del Hospital Municipal, incluyendo la terapia intensiva, con seis camas de terapia, con una de aislamiento, un shock room, todo el sector de guardias y emergencias nuevo, una sala de observación, el laboratorio nuevo, adentro, interno, adentro del hospital, y bueno, ambulancias nuevas, una serie de cosas que ponen el acento en la atención de la salud, como siempre decimos, y yo creo que no hay que decir palabra bonita, hay que acreditarlo en los hechos. Y en estos tiempos donde a veces vemos que los hospitales de referencia suspenden cirugía porque no tienen insumo o no tienen suero, bueno, nos permitimos seguir creciendo, atender todos los compromisos, hacer inversiones, y brindar estos espacios de eventos culturales, pero también de encuentro social a toda la comunidad. Intendente, bueno, nosotros los felicitamos por todo lo que está haciendo el municipio, por esta fiesta que el municipio aportó, como dice usted, económico y el humano de esto, pero también la parte social que tiene toda esta fiesta, porque todas estas cantinas que están acá están trabajando para ayudar a alguna entidad. Y esto también viene del lado de la fiesta, es decir, la fiesta hace todo esto. Sí, sí, seguro. Siempre nos propusimos que la fiesta tuviera este perfil, que fuera una fiesta de la amistad, de la unión, del encuentro, porque siempre digo, no vamos a solucionar los problemas de la sociedad en un día o en un fin de semana, pero primero tiene el valor de un gesto para la unión, porque acá se encuentran la persona de mucho dinero, con quien no tiene nada, el que piensa de una forma o de otra políticamente, en términos deportivos, religiosos, y compartimos codo a codo, sin diferencias, o sea, dejando de lado las diferencias, procurando el buen momento, la buena convivencia, la unión, y después el costado solidario, como marcabas, que es darle a las instituciones la posibilidad de montar una cantina gratuita, sin pagar ningún canon, acá es todo gratuito, convengamos que la fiesta no tiene oficios ni de gobierno nacional, ni provincial, ni de empresas privadas, es fruto de la buena administración municipal, nada más, y todo es gratuito, la entrada, la colocación de los puestos, de las cantinas, entonces las instituciones recaudan en un fin de semana mucho más de lo que hacen durante meses, al cabo del año, para el fin que cada una lleva adelante, así que eso también le pone, ese costado solidario le pone sentido a la fiesta, claro, y bueno, y con este marco de gente, porque la verdad que acá los locutores hablaban de 15 mil personas, no sabemos si es más o menos, pero en realidad el número, ¿no?, juntar en una población chica, como puede ser Alberti, esta cantidad de gente. Sí, es llamativo, son muy masivas las fiestas, yo el otro día veía la Cercarte, en media, y no sé si es real o no, se hablaba de un costo de 6 millones de pesos, en realidad un evento imponente, ¿no es cierto?, con una parafernalia técnica, una serie de cosas muy, muy, de mucho, de gran porte, digamos, y había un número de personas, quizás modesto, y yo pensaba estas fiestas populares que son sencillas, criollas, porque son fiestas de pueblo, no tienen grandes estrategias de nada, ni de marketing, ni de nada, en el caso de la fiesta del caballo, estamos promediando 20, 25 mil personas, las últimas ediciones, para una población de media, de 10 mil habitantes, en el caso de Alberti, supongamos que estemos en el piso, que dice la locución, de 15 mil personas, Alberti tiene 4 mil y pico de habitantes, entonces, realmente esto nos da la pauta, de que el esfuerzo es grande, pero la recepción de la gente es muy buena, que la gente se ha apropiado, no solo la gente de acá, sino de la región, yo hoy estuve con mucha gente de Junín, de Colón, gente del Gran Buenos Aires, que tiene raíces o vinculaciones acá, y bueno, que disfrutan justamente, la simpleza, la naturalidad, el clima familiar, amistoso, que se vive en la fiesta, y que se van sumando año tras año. Intendente, bueno, muchas gracias por esta nota, gracias por invitarnos a nosotros, a participar también de este evento, y bueno, ahora viene la premiación, lo más importante que tiene este cordero asado, así que bueno, seguramente ahora vamos a ver quién fue el que mejora solas en el cordero. No, yo agradecido con ustedes, que siempre acompañan estos eventos, un poco como mensaje final a la comunidad, pero también a la dirigencia, a mis colegas, y especialmente a la gente joven, las cosas se logran con mucho esfuerzo, y con mucha perseverancia. Cuando ustedes entraron al verde, y ven una obra de seguridad vial, que está arrancando, que es similar a las de Bedia y a las de Alem, bueno, tiene 12 o 15 años de gestión, digamos, o sea, han cambiado los gobiernos, y nosotros seguimos firmes luchando por esa obra. Cuando llegaron al casco urbano, entrando a mano izquierda, está el entubamiento del canal de la calle Juan B. Justo, otra obra millonaria, que también venimos arrastrando de hace varios años, y que despacio continúa, y es todo gracias al enorme esfuerzo y la perseverancia que le ponemos. Y bueno, y está este hecho cultural, está las mejoras en salud, está todo lo que se va sumando de un lugar o de otro. Entonces, esto, lo digo despojado de todo interés personal, lo digo como alguien que está más de vuelta que de ida, esto es un aprendizaje que tenemos que tener todos, de que las cosas no son a veces con la inmediatez que se pretenden, si quiero esto y tiene que ser ya y ya, y si no nos sirve. No, las cosas llevan esfuerzo, llevan constancia, llevan años, pero cuando hay mucho trabajo, cuando hay honestidad real, no proclamada, honestidad real, cuando se trata de administrar bien, y se perseveran los objetivos, las cosas se logran. No digo que todo lo que uno quiere, pero se logran muchísimas cosas de importancia para la gente. Y ahí está el otro punto, poner a la gente como eje del esfuerzo, como destinatario del esfuerzo. No ponernos los políticos, o sea, no luchar para un cargo personal, luchar para las cosas que quedan para la gente. Nosotros pasamos por la función pública, pero una terapia intensiva, un atatorio acá en Alberti, las obras de seguridad vial, más de 100 viviendas en este pueblo de Alberti, 600 en el distrito, la flota de ambulancias, que sinceramente no la tienen ciudades mucho más grandes. Nosotros tenemos tres ambulancias en la puerta del hospital, una ambulancia en cada pueblo, en el caso de Alenia Alberti, nuevas, y con guardia activa en las unidades sanitarias, y estamos comprando dos ambulancias a cero kilómetros más. O sea, digamos, esas son las cosas que valen la pena. Bueno, intendente, felicitaciones por todo lo que ha hecho, muchas gracias, y nos estamos viendo en cualquier momento. Más que todo, ahora ya se viene el próximo centenario, así que nos veremos seguramente. Muchas gracias. Con todo gusto, y gracias a ustedes, son bienvenidos cuando quieran. La ciudad que se lleva el puesto número uno. De San Pedro. Atención. ¿A dónde está la gente de San Pedro? Tiene ahí cartucho, levanta la mano cada vez que dice una de afuera. De San Pedro, con el número 76. Y el ganador es... El Isegui Javier. Javier Isegui. Fuerte un aplauso. De San Pedro, ganador. Ustedes... El Isegui. Javier Isegui. De San Pedro, con el número 76. ¡Vamos! Fuerte un aplauso. Más la carta, ¿Van, eh? Vamos, vamos. Bueno. Nosotros ponemos el documento, todo para... Claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me gusta el nombre. ¿Quién te diga el nombre? Abre, la presión. Javier Isegui. Javier Isegui se llama. Javier Isegui. El Isegui. Fuerte un aplauso para el asambleario. De San Pedro, amigo. Muy bien. Muy bien. Es un tercer, ese amigo. Ya se entrega el señor delegado también, este presente. El señor delegado que se entrega este premio. Y vamos a hablar, por supuesto, vamos a hablar con el premio. ¡Ven, gente! ¡Ven, gente! ¡Ven, gente! ¡Ven, gente! Vamos a poner también a los presionados. ¡Asoma! Eso es tan feliz. Y el aplauso para todos los premios. ¡Felicitaciones, amigos!